Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Stefano Domenicali desvela el futuro de la Fórmula 1 luego de la entrada de las nuevas regulaciones que entrarán de cara a la siguiente temporada 1026, bueno, como sabemos el CEO del Gran Circo habló acerca de que si están preparando los cambios para el año 1030 y lo que se prepara para la siguiente temporada 1026 y bueno, ahora sí más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, los cambios de las regulaciones siempre tienen una razón y bueno, en esta ocasión el objetivo de la temporada 1026 fue múltiple, entre ellos evitar las dominancias, hacer a los monoplazas, a los coches más pequeños y por tanto más veloces con el futuro aún incierto, Stefano Domenicali desveló si prepara más alteraciones de la normativa para los años siguientes y bueno, cuando se le preguntó al CEO oficial de la Fórmula 1 acerca del futuro del Gran Circo nos dio una respuesta tajante pero dejó entrever que luego de los siguientes cambios no se prevé más variaciones y bueno, este es un elemento en el que nos preguntamos si realmente es el momento de dar otro paso adelante en 2030 no estamos en condiciones de responder hoy pero porque tenemos que esperar y ver cómo se incorporará esta nueva tecnología y cómo se desarrollará eso es lo que él afirmó en una entrevista para el medio de comunicación Autosport y bueno, en un deporte en el que todo cambia bastante rápido, los detalles pueden marcar la diferencia, no se puede descartar nada si las nuevas regulaciones no dan los resultados esperados y bueno, llegará un momento en el que tendremos que discutirlo y tendremos que entender si la necesidad de los fabricantes de los equipos y de la ingeniería están definitivamente ahí cuando hubo necesidad de cambiar la regulación, eso afirmó para añadir y bueno, Domenicali también pretendió explicar que suele motivar a la Fórmula 1 y a la FIA hacer cambios y bueno, la necesidad normalmente se plantea por dos razones, una es porque estamos en la cima del automovilismo y estamos respaldando el nivel más alto de tecnología, la segunda en el pasado era porque estaba claro, el objetivo era de tener un periodo de dominio de los coches, sin embargo ahora llega otro panorama y bueno, los nuevos elementos de la normativa, el límite presupuestario y las restricciones aerodinámicas ya no está sobre la mesa de discusión, el nuevo paradigma es conocer cómo va a ser el desarrollo y bueno, así que lo que realmente importa es el desafío tecnológico en el futuro, es relevante que el cambio se produzca en un ciclo de tiempo corto, de tan corto 5 años, ese será el punto de discusión para el futuro, eso afirmó para terminar y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.